Hola, buen fin de semana, bienvenidos a las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este viernes. Los más de 630 homicidios dolosos que acumula la ciudad de León durante el 2020 siguen siendo un reto en materia de seguridad a pesar de lograr reducir otros índices delictivos como el robo a transeúnte y a casa habitación. Así lo reconoció el alcalde Héctor López Santillana. Por lo anterior pidió nuevamente tener acciones articuladas entre los tres órdenes de gobierno para lograr reducir los homicidios que han tenido un aumento hasta en un 66.5% en relación al año pasado. Adán, alias El Azul, es sin duda la cabeza del grupo más numeroso que se quedó adherido al llamado Cártel de Santa Rosa de Lima. Por ello se presume que está implicado en una serie de ataques a negocios en Celaya y Salamanca derivado de su alta actividad dedicada a la extorsión. Así lo señaló el analista y asesor especializado en seguridad pública David Saucedo, luego de la detención de quien es señalado como el sucesor de José Antonio Yepes, alias El Marro, frente a la organización delictiva que tuvo su origen en la comunidad del mismo nombre en el municipio de Villagrán. Para Saucedo, los hallazgos de nuevas fosas en el estado de Guanajuato y las masacres recientes como la de Jaral del Progreso, muestran con claridad que las autoridades estatales y federales se equivocaron al anunciar de manera prematura el fin de las hostilidades y el casi desmantelamiento del Cártel de Santa Rosa de Lima. Para los días del Buen Fin y el Festival Internacional del Globo en su formato virtual, el sector hotelero tiene como expectativa llegar al 50% de la ocupación de habitaciones. Así lo expuso Abraham Rocha Moreno, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, quien indicó que normalmente se da del 94% en un año normal. El pico más alto de reservaciones en el 2020 fue del 25% con la edición de Zapica, pues el resto del año estuvieron inmovilizados por los efectos de la pandemia. Dijo que aún y cuando se anunció que este evento es cerrado y virtual, sí se han dado reservaciones, pues hay personas que pretenden visitar León y ver los globos desde distancia para vivir la experiencia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.